¡Ey, Maquette! Dice que las niñas pierden el sentido cuando caen el suelo, cuando condenan su bata Dice que tan cuantos, no te asco a las niñas Ya que se bañen el pichón o la pelada ¡Ahora paso a su evidencia! ¡Ey, Maquette! ¡Ey, Maquette! ¡Ey, Maquette! ¡Ahora paso a su evidencia! ¡Ahora paso que se afecta el Maquette! ¡Ey, Maquette! ¡Ahora paso a su evidencia! ¡Ey, Maquette! 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 ¡Es la hora de la siesta! ¡Hora de la partida! ¡Me he llevado de la mesa! ¡Pagado a la grande tienda! Lo que viene a hacer es por eso tanto fallaría Si te envidio que te meto a estas vidas y no currar ¡Loto por el cielo! Todos quietos se van a brigar Estupendacientes, tu y yo coseman y todo lo que nos faltaba Ahora que tenía luces de la ley ¡Loto por el cielo! ¡Vací a los lobos y ellos cortan la pared! ¡Y ve de cómo se han fumado! ¡Y ve de cómo se han fumado! ¡Aquí huele como se han fumado! ¡Vací a los lobos y ellos cortan la pared! ¡Aquí huele como se han fumado! ¡Y ve de cómo se han fumado! ¡El fútbol es al fútbol! ¡Voven a preguntar siempre fútbol! ¡Cállate yo a Sabá! ¡Quieres por un tirón! ¡Quieres abajo a buscar! ¡Gatío! ¡De hecho grande pregunta a España! ¡Algunas hostias quería amenazar! ¡Y vuelto al mal! ¡Segurta! ¡Que no hay que un cambio y no estás calzado! ¡Guapo policía! ¡Y esto! ¡Somos la brigada! ¡Ven que me maté! ¡Y esto! ¡Ven que me maté! ¡Sí! ¡Ven que me maté! ¡Ven que me maté! ¡Ven que me maté! ¡Vací a los lobos y ellos cortan la pared! ¡Aquí! ¡Y ese es lo que se trata de creer! ¡Gracias! ¡Ese merece mi pre-pulso! Gracias.